¿Qué es la palabra del Señor? No hay otro nombre bajo el cielo por el cual podemos ser redimidos, solamente Dios nos redime. Yo soy tu Goel, se dice en hebreo, ¿verdad? Yo soy Goel, Goel quiere decir el que te redime, el que te pasa la mano, el que te compra, ¿verdad? Ante una situación de esclavitud, te devuelve entonces esa libertad. Yo soy tu Redentor, yo el Señor, tu Dios, te agarro de la diestra y te digo, no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio, oráculo del Señor, tu Redentor es el Santo de Israel. Con esta introducción nosotros ya podemos entender lo que el Señor hoy nos quiere transmitir como idea central para vivir. En un momento dice, no temas, gusanito de Jacob, gusanito. Y yo digo, eres un gusanito, pero sin embargo no temas, dice el Señor, estás en las palmas de mis manos. Yo entonces te sostengo, yo te salvo, yo te redimo, yo te quito de esa realidad, de esa situación difícil, querido gusanito de Israel. Entonces, queridos amigos, tenemos que pensar, porque el Señor comienza diciendo justamente hoy a través del profeta Isaías, tu Dios, te agarra de la diestra. Yo soy tu Dios que te agarra de la diestra, de la mano, te levanta, te saca de esa situación. Confiemos, abrámonos al Señor, confiemos verdaderamente en esta gracia que Él nos ofrece cada día. Depende de nosotros confiar en Él, pero para confiar en Él tenemos que darnos cuenta que somos gusanitos en las manos de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.